Recientemente liberaron el nuevo blog de notas con modo oscuro y más mejoras, pero para el canal de, pues en este video te voy a estar enseñando a como tenerlo ya instalado en cualquier versión de Windows 11 sin ser Insider. Así es que vamonos con esa intro, y comenzamos. Y muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un sensacional video, como ya lo sabes, justamente hace un par de días, destaque que ya actualizaron el blog de notas, llegó con modo oscuro, llegó con algunas mejoras integradas, obviamente con el efecto Mika, y bueno, obviamente todo esto completamente está disponible, pero únicamente para los del canal DEC del programa Insider. Insider de Windows 11, así es que todos los demás tenemos que esperarnos hasta el próximo año, cuando ya pues tengamos esta actualización en el blog de notas, ya directamente estoy aquí, quiero que observes que en efecto yo trato de abrir lo que es un blog de notas, y bueno, tengo el blog de notas, claro que sí, un poco diferente es el blog de notas que tal cual tiene Windows 11 en la versión estable, pero no es el actual, así es que no se muestra con los cambios, y bueno, como poder tener ya el blog de notas con modo oscuro, el efecto Mika, más ahí configuraciones, pues déjame decirte que sí se puede realizar esto, obviamente realizarlo bajo tu propia responsabilidad, de igual manera si no puedes esperarlo hasta el próximo año, de momento estamos observando que yo estoy ejecutando la versión, la compilación 22.348, en la cual está funcionando este método, así es que, pues vamos allá directamente, te voy a estar dejando los enlaces abajo, en la descripción de primera instancia, lo primero es que vamos a acceder a un sitio web, pero requerimos de Microsoft Edge, se comporta mejor que Google Chrome, y simplemente accedemos a este sitio web, le damos aquí en Product ID, establecemos este código, y simplemente le damos acá en Fast, todo esto lo voy a estar dejando abajo en la descripción, los enlaces, le damos al chat, esperamos un poco a que se carguen las últimas versiones del blog de notas, y de esta manera simplemente descargamos este archivo, nos estarán marcando que es un archivo malicioso, cosa que obviamente no lo es, le damos aquí en conservar, conservar de todos modos, y mira, ya estamos aquí en la carpeta de descargas, importantísimo tener el 7SIT, también te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción, y esto para manipularlo mejor lo vamos a llevar hasta el escritorio, así es que, de una vez que lo llevamos hasta el escritorio, si vamos a dar aquí en click en mostrar más opciones, y vamos a darle aquí en extraer en esta carpeta, vamos a extraerlo hasta acá, y bueno, ya lo tenemos en esta carpeta, ahora bien, vamos a abrir toda esta carpeta, vamos a ubicarnos hasta esta carpeta que es de 64 bits, este comprimido, vamos nuevamente a darle a click aquí, mostrar más opciones, vamos a darle en 7SIT, y vamos a darle también aquí en extraer esta carpeta, para que de esta manera, pues ya que sea completamente obtenido, estamos observándola, ya que sea descomprimido, simplemente accedemos a la carpeta de 64 bits, y requerimos este archivo de Apex Manifest, simplemente le vamos a dar aquí click, mostrar más opciones, en editar, así es que tenemos todo esto, tal cual, y que es lo que nos interesa, básicamente mi inversión, aquí editar esta parte, porque esta es la compilación, que está actualmente en el canal de él, así es que esta es la que debemos modificar, por lo tanto, simplemente eliminamos este 468, y lo convertimos en 22 mil, de esta manera, que se obtenga de este modo, hay que recordar que prácticamente estamos en esta compilación, así es que requerimos que esté en la 22 mil, no importando esta parte del 3.48, simplemente aunque esté en la 22 mil, así es que de este modo, simple y sencillo, le damos aquí, click en guardar, ahora sí, cerramos esto, y mira, y ahora sí lo tenemos, hay que eliminar ciertos archivos, ciertas carpetas, por lo tanto, ¿qué archivos vamos a eliminar? Vamos a eliminar esta, así es que se va a ir, también vamos a eliminar la carpeta de Contestive, vamos a darle click ahí, vamos a eliminar la carpeta de Block Map, vamos también a eliminarla, bueno, también se me estaba olvidando, pero hay que eliminar también este archivo, que está abajo de Apex Manifest, así es que lo tenemos de esta manera, si es que dicho ya esta parte, ahora vamos a irnos hasta localizar, acá en configuración, vamos a ubicarnos, porque requerimos acceder a la parte donde está el modo para programadores, justamente esta parte, puedes acceder directamente ahí, privacidad y seguridad para programadores, modo para desarrolladores activado para instalar cualquier aplicación de origen desconocido, así es que lo tenemos ahí, y ahora bien realizado eso, vamos a ubicarnos a esta parte, vamos a escribir PowerShell, porque hay que ejecutarlo como administrador, vamos a ejecutarlo como administrador, ahora bien, ¿qué es lo que hay que realizar? pues hay que desinstalar, ojo, el bloc de notas, muy importante, hay que desinstalarlo, para que de esta manera, pues, estemos instalando el actual, el nuevo, perdón, así es que vamos a escribir este comando, así es que, como he dicho, de igual manera, si quieres, puedes utilizar lo que es punto de restauración, crear un punto, si es que no estás muy conforme, sabes que vas a hacer pasos que estás desconociendo, punto de restauración, y si algo falla, bueno, regresas con ese punto, así es que, eso lo destaco, bueno, le damos aquí en Enter, y una vez ya aplicado esto, pues, prácticamente lo removimos, ahora bien dicho esto, vamos a instalar el nuevo bloc de notas, y es importante escribir el siguiente comando, escribimos el siguiente comando, tal cual como lo tengo de esta manera, de igual modo, lo voy a estar dejando abajo en descripción, y abrimos la ruta que ya teníamos, con el archivo aptes manifest, así es que, vamos a copiar como ruta de acceso, y de este modo, simplemente damos un espacio, le damos aquí en pegar, y simplemente le damos ahí, con un Enter, así es que, se ha aplicado correctamente todo, ya podemos salir de este modo, y ahora bien, podemos ubicarnos, ahí, el archivo de bloc de notas, para que de este modo, lo estemos observando, en efecto, aquí ya lo tenemos, se observa, completamente, con lo que es, completamente modo oscuro, porque obviamente, recordemos que se apropia, de acuerdo al sistema, si el sistema está en modo oscuro, el bloc de notas estará en modo oscuro, si el sistema está en modo light, pues, obviamente, también el bloc de notas, y vemos que ya tiene este apartado de configuración, aquí, última versión, que es la actualizable, y bueno, aquí, los temas que se han destacado, de igual manera, pues, aquí lo tendríamos, aquí está por defecto con el sistema, fuentes acá, o sea, ya, todo se ha actualizado, algo que hay que destacar, lo que, esto, habría que manejar, ahí, por ejemplo, editar algunos archivos, prioritarios, para, pues, colocarlo, el bloc de notas, a modo español, de momento a mí no me perjudica esto, pero déjame saber, si, pues, obviamente, entra en conflicto, de igual manera, te voy a estar dejando más, abajo en descripción, pero, pues, ahí lo tendríamos, completamente en modo oscuro, y bueno, es el nuevo bloc de notas, sin ser insider, aquí en Windows 11, versión estable, así es que, pues, ya lo sabes, más información abajo en descripción, y también en comentarios fijados, nos estaremos viendo hasta un próximo video, finalmente, pues, como te he dicho, para todo hay solución, y bueno, pues, aquí de este modo, lo tendríamos, ahora sí, nos estaremos viendo, recuerda, como siempre, suscribirte, estrenar, activa la campanita, las notificaciones, y nos veremos, hasta la próxima, Mastertutos fuera, y chao. Gracias por ver el video.